¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos en la realización de hoy, que no sale aquí, pero es poca cosa, pero muy poca cosa. O sea, tenemos una misión aquí en Fear Grove, una nueva carrera, y eso es lo único que han puesto en la última semana, y solo ponen eso. Yo pensaba que iban a poner más equipos por fichas, no lo sé, pero no, no han puesto nada más, solo una carrera. Entonces lo que también vamos a hacer va a ser buscar al gato y el perro las mascotas gratis del evento, bueno, gratis, que se consiguen con fichas y cosas de estas, ¿vale? Pero vamos a ir a buscarlas y a ver si sabemos dónde están, porque no me conecté la semana pasada, me fui de viaje, de fin de curso llegué ayer. Entonces, claro, he estado desaparecida esta semana, así es que vamos hoy con todo esto. A ver, la carrera está aquí donde el campamento, donde los cofres, todo esto, a ver... Madre mía, qué mal voy con los cofres. Bueno, si no me da tiempo no pasa nada, nos dan una bandana de... una máscara de recompensa. A ver, ¿esta carrera será solo para el evento o para siempre? No lo sé. Coneji López. Vale, esta es la carrera del conejo ese con cuernos, que a lo mejor no lo dan de mascota. No lo sé. Vamos a ver. ¡Hala! Vale. Es de noche. Y hay conejos. Ah, esas luces que se ven son los conejos. Vale. O sea, es una carr... ¡Ahí va! Una carrera normal, pero con conejos en vez de checkpoints. Pero se ven dónde están los siguientes checkpoints, porque mira, ahí hay dos. Este y ahí va a haber otro, verás. Ah, pues no. Ah, sí, mira. Ah, no, está aquí. ¿Ves? Y el siguiente va a estar ahí adelante. Vale, se puede ir... se puede ver un poco por dónde va la cosa. Eh... Ah, y en el mapa también sale. Vale, eh, pero... Madre mía, los bicharracos esos. Tengo tiempo, cinco segundos. No me da tiempo. No sé si se escucha bien, porque esto suena muy fuerte. Yo me voy a acercar al micro por si acaso. Ay, vale. Ah, mira, ya tienen... Uy, ahora tengo que volver. Pues volvamos. Pues ya está. Eh... La carrera es para el evento. Es que me da que se va a quedar para siempre, porque como no da nada del evento, no da fechas ni nada... Bueno, no sé, la semana que viene lo veremos. A ver, nos han dado al conejo. No tengo alforja, entonces no me lo puedo poner. Pero... Claro, no puedo ponérmelo. Pero bueno, es un conejo con cuernos. ¡Qué monillo! Pues ya está. Vamos ahora con lo del gato y el perro que hay que buscar. Y... Y acabaríamos. Vale, a ver, vamos a empezar con el perro. Y ahora después vamos con el gato. Lo que hay que hacer... Es tener repelentes suficientes. No sé si voy a tener suficientes, porque hay que eliminar todos los osos de la cueva, ¿vale? Ahora os digo dónde está la bandana del perro y el perro. Bueno, vamos a pasar a la cueva y vamos a despertar a todos los osos. A ver si nos siguen. Vale. Ah, mira, un cofre. Ahora lo cogemos. Pues ya hemos quitado los osos. Ahora vamos a ir a por la bandana esta del perro que está subiendo la cueva todo recto. Por aquí. En ese tronco. A ver, cuidado con el oso. ¿Veis aquí esta bandana azul? Pues ya está. Ya la tenemos. Y ahora supuestamente si bajamos a la cueva cuando no hay ningún oso, porque los hemos eliminado a todos con el repelente, estará nuestro perro. Voy a coger el cofre. Bueno, como habéis visto antes en mi vídeo, el perro no me aparecía en la cueva. Y aquí tenemos un vídeo, pero que tampoco le aparece el oso. O sea, el perro sí le sale, pero no le sale a lo de intercambiar. Y cuando quita los osos, le sale el perro. Y eso es justo lo que no me ha pasado a mí. O sea, mirad, aquí está subiendo de arriba a coger la bandana, el pañuelo para el perro. Y claro, como ya tenía el perro antes, pues le sale y lo puede coger. A mí lo que me pasaba es que no me salía el perro. Entonces no sé qué puede haber pasado. Bueno, vamos a ir a por el gato. Y para este lo que tenemos que hacer es, aparte de buscar su objeto, tenemos que coger un caballo salvaje. Cualquiera. Así que con el cebo, con el heno, cogemos un caballo salvaje. Y vamos a buscar el objeto necesario para el gato. Vale, a ver, para el gato no sé qué necesitamos, pero yo sé que está aquí dentro, ¿vale? O sea, en la mina del rancho esta, aquí en el segundo túnel pasáis y está aquí. ¡No, no, 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 no! Bueno, pues ahí está. Justo en el final del túnel, a la derecha, me ha matado un lobo. Así que vamos para allá a coger el caballo y buscamos al gato. Vale, vale. Ya ha venido el caballo. A ver. Y lo que tenemos que tener es esto que es el chaleco pequeño del oeste. ¿Vale? Ahí es donde os he dicho antes. Así que ya que tenemos el caballo y el chaleco del gato, vamos a por él. Pues el gato, nada más y nada menos, está, a ver si no nos pilla un lobo, en los manzanos de aquí abajo. De justo al lado de la playa del rancho, en este árbol. Así que ahora supuestamente, vale, podemos darle al gato perfectamente. Y, ¿qué se necesita para el gato? 80 fichas de verano, 300 pepitas de oro, un trozo de cebo, o sea, heno. Y el chaleco. No tengo 80 fichas, pero aún así yo creo que tampoco lo voy a coger si tengo 80 fichas. Porque luego las mascotas no las uso para nada y prefiero guardarme las 80 fichas para el evento del año que viene. Así es que, pero ya está. Yo lo traigo aquí para que lo veáis. Y no, 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 no. Bueno, tengo repetentes. Y si alguien quiere al gato, que sepáis cómo buscarlo. Solo que voy un poco tarde porque es la última semana. Pero bueno, cuando puedo, es cuando lo he hecho. Bueno, y el perro, es que no sé por qué no me sale. Lo he intentado luego otra vez, pero tampoco me sale. O sea, no sé. Había que hacer eso. Quitar los ojos de la cueva. Y coger el pañuelo este. Pero no me sale. Así es que no sé qué he hecho mal. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero, eso es. Ahora ya hemos acabado de ver todo. La semana que viene, no tengo ni idea de qué viene. Ya la semana que viene, no tengo ni idea de qué viene. De actualización. Porque no hay nada. Ni han puesto lo de disponible la próxima semana. No lo han puesto. O sea, no sé. Sorpresa. Solo sabemos que se va el evento. Y ya. Pero bueno. Yo quiero que salgan los spoilers de los holandeses mágicos. Y que llegue el evento del reino nimbo. El evento arcoiris. Así es que ya está. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.